Todos me llevan en tu mente al sonido Porque me habla del amor y el corazón Te pierden el dolor De un poco atardecer Y es por ti A ti mi corazón Y es por ti Brilla mis ojos ruidos Y es por ti Puedo hablar de amor Y es por ti Calma mi amor La vez que yo te muestro Y no te puedo nadar Siento un vagabundo Te pido por el mundo Desordenado si no estás Como puedes sufrir mi felicidad Y el futuro que te está detrás Tus ojos me llevan lentamente al sonido Un poco me habla del amor y el corazón Y el tiempo No puedo nadar ser Y es por ti Que la de mi corazón Y es por ti Y es por ti Que la de mi corazón Y es por ti Es por ti Fue tu hablar de amor Y es por ti Y es por ti Que la de mi corazón Y es por ti Música 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 Música